El dolor en el codo, así como el entumecimiento del mismo, es un problema frecuente en los pacientes que hacen alguna actividad deportiva. Muchas veces a este cuadro se le conoce como codo de tenista, que significa que las personas que hacen este deporte son mucho más propensas a tenerlo. Esto lo hemos estado viendo más frecuentemente en aquellos pacientes que hacen un deporte conocido como pádel, que llegan con muchas molestias o lesiones en el codo. Entonces hoy queremos explicarles más o menos de qué se trata y cuáles son los pasos que tienes que seguir para mejorar. Este cuadro conocido como codo de tenista, significa que los músculos que mantienen estable tu muñeca y tu codo al momento de ejercer fuerza de manera explosiva o rápida, están sufriendo, están inflamados o a veces existe hasta rupturas en el mismo tendón. Entonces lo primero que hay que revisar es dónde está el dolor, qué tan problemático es y si genera más molestia cuando estás levantando tu muñeca. Si tú has identificado que hacer este movimiento de extensión o al tomar algún objeto, por ejemplo el respaldo de una silla y quererlo mover, tienes molestia en tu codo, es muy probable que estemos hablando de un codo de tenista. Y el médico normalmente le llamará a esta enfermedad epicondilitis, que de manera muy sencilla significa que el epicóndilo, es decir el piquito de hueso en donde llegan y se pegan todos los músculos que hacen este movimiento, que hacen la extensión de los dedos y de la muñeca, está lastimado. Lastimado puede significar muchas cosas, quiere decir que está inflamado, ahí donde llega ese tendón y se pega o se ancla en el hueso hay inflamación, o ya dependiendo la actividad que tú realices hay rupturas, hay rupturas muy pequeñitas que se conocen como micro rupturas o algunas ya un poco más grandes. Dependiendo cuánto tiempo tengas con este problema y qué tan problemático sea para ti, el doctor probablemente te pida algunos estudios. Los médicos a los que puedes acudir son un traumatólogo o un especialista en medicina de rehabilitación. Esto significa que los especialistas en las estructuras musculoesqueléticas deben ver este problema. Y es probable que te digan necesitamos un eco o un ultrasonido para saber qué tanto se rompió y qué tan inflamado está. Si el problema no es tan grave te pedirán o te enviarán con el fisioterapeuta con algunas indicaciones muy precisas de aparatos que hay que utilizar en esa zona para desinflamar y reparar. Después te pondrán un programa de ejercicios para hacer fuertes todas las estructuras que cruzan la muñeca y el codo para que esto no te vuelva a pasar. Sin embargo, si la ruptura ya es muy grande, si ya pasaste a terapia y no funcionó del todo, tuviste una mejoría parcial, es muy probable que te propongan ponerle medicamento en un procedimiento que se conoce como infiltración. Te pondrán un poquito de anestésico y algo antiinflamatorio para quitarte el problema y que puedas pasar nuevamente a terapia para reparar y que esta lesión ya no te esté dando problemas. Si te quedó alguna duda, algo no quedó claro, déjalo en la sección de comentarios y nosotros te responderemos a la brevedad. Si tienes este tipo de problemas, yo te recomiendo que acudas con alguno de estos dos médicos para que puedan ayudarte. Nos vemos en la próxima. ¿Quieres saber más sobre esa lesión, ese dolor o esa enfermedad que afecta tu vida diaria? Mi nombre es Osvaldo Castillo, doctor especializado en medicina de rehabilitación y en este canal te ayudaré a conocer más sobre los hábitos y las opciones de tratamiento que pueden mejorar tu salud. Con rehabilitación, una vida con más movimiento y menos dolor es posible. ¡Suscríbete al canal!